El GP está bien, con buenas luchas, los organizadores conseguirán encaixar bien las luchas y están siendo luchas duras. La mayoría de los atletas están siendo muy machucados y estamos conseguiendo caminar para la final. Si Dios quiera, seríamos campeones. Hola amigos de Incafc.com, nos encontramos con Enrique Barzola, el fuerte. Enrique, ¿qué te pareció la pelea? Muy dura, la estrategia no funcionó, lo que me dijo en mi esquina, me dijo arriba, arriba y no pude decir nada arriba, me estaba bien plantado. Y me ganó el primer round y el segundo round y puse mi estilo, quedé arriba, abajo y el segundo salto le gané. Quedamos 1-1 y el tercer salto estábamos parejos, pero hoy me tumbó y no me hizo nada, pero los jueces hicieron por ahí. Lamentablemente no, y ahora espero la victoria de mi compañero Paico, ¿no? Agradezco a toda la gente que me apoya, Pibu Macho Center, los profesores Pitbull, Iván Pitbull, el señor Martín, el profesor Mieres y a todos mis compañeros que me apoyan mucho en este entrenamiento. Gracias. Gracias.